Doctor Ricardo Arias, ¿qué debo hacer yo para trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro? Solamente dar la orden de que su cesantía tenga ese traslado y el empresario, el patrono, tiene la, óyamelo bien, la obligación de cumplir con ese deseo ciudadano. ¿Es posible que mi empresa no me permitan trasladar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro? Esa empresa está actuando en contra de la ley y por supuesto nosotros, como entidad pública también, haremos valer los derechos de aquel ciudadano que desea, de manera legítima, trasladar sus cesantías a nuestro Fondo Nacional del Ahorro. Doctor Ricardo Arias, ¿qué ventajas o qué beneficios tiene tener las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro? Pues todas las ventajas. Una, partiendo de la base que aquí esas cesantías se transforman en vivienda digna y en educación para él y para sus hijos y para sus nietos. O sea, todo un amparo familiar y vivienda 100% terminada en las mejores condiciones y una educación con dignidad educativa en todos los niveles de la educación. ¿Hasta cuándo hay plazo de trasladar cesantías al Fondo de Ahorro? Hasta el 14 de febrero, ese es el día que la ley dispuso para que eso se llame, es que día de carga de cesantías, día de las cesantías de Colombia, 14 de febrero, esa es la fecha límite. Por eso hay que afanar a nuestros empresarios para que consignen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. La pregunta es, si yo paso las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, ¿es verdad que me dan un préstamo hipotecario inmediatamente? Por supuesto. Y así también la Junta Directiva lo ha certificado de nuestra entidad. Toda persona que traslada esa cesantía antes del 14 de febrero al Fondo Nacional del Ahorro, inmediatamente tiene todos los derechos y todos los privilegios de esta institución, tanto en vivienda como en educación. Mi pregunta es la siguiente, si hasta el 14 de febrero tenían plazo las entidades para consignar las cesantías, ¿ustedes nos dan más plazo para poder hacernos un crédito? Pierde la oportunidad lamentablemente, pero igual, si no se puede por algún motivo que desconozco, pues no importa que lo haga días después, que si bien pierde aquella oportunidad del acceso inmediato, pero igual, también nosotros tenemos todas las posibilidades para, en ese acompañar, esa persona tenga vivienda y educación.